Hola, ya estamos, ¿no? Sí, hola, muy buena gata, gata, ¿cómo estáis? Bienvenidos. Cyberpunk 2077. Tú, ¿qué haces, lamiendote el coño? Qué felices. Y ahí está. Lamiendose el coño. Qué felicidad. Joder, los cabecitos. Ahí estamos bien. Pues bueno, vamos a continuar con secundarias del Cyberpunk 2077. ¿Por qué? Porque me apetece. Básicamente. ¿Rotos? Bueno, lo dejamos cerquita de una misión de... De una misión de estas de recompensa, ¿no? Busca al ciberpsicópata. Sí. Pues venga, vamos a por él. Había estado escuchando a un podcast que estaba hablando del... O sea, ningún especial del juego, sino simplemente estaban hablando del juego. Y, hostia, mira que me está gustando, ¿eh? Y lo estoy gozando muy fuertemente, pero es que me he puesto a escucharlos y me daba literalmente vergüenza lo que estaba oyendo. No porque se estuviera... Digo, hostia, digo que... Te pones a pensar y dices, hostia, que todo lo que están diciendo, todo, tienen toda la razón del mundo. Y la frase que más gracia me ha hecho ha sido la de... Ya se pueden dar un canto a los dientes porque los bugs han tapado el resto de cosas que tiene el juego. Y te puedes pensar... A ver, también es cierto y esto... Vale, maravilloso. Me acaba de matar de un golpe. Se supone que es moderada, ¿no?, esta misión. Pues, cierto es que yo de este juego no había... No había... He seguido mucho. Es decir, no es que digas, hostia, es que... No había seguido prácticamente nada. Pues es moderada, pues me ha matado de una hostia. Yo no quiero decir nada. Gracias. ¡Suscríbete! Creo que se ha quedado sin FPS, es el pobre ¡No! ¡Pero muévete! Tío, ¿qué le pasa al señor este que va? Sin FPS, es el pobre Vale, ya está Ha aparcado Un mensaje del curro Uno, imagino que es del curro Vale, no No es del curro Maravilloso Obtenecis experiencia en la habilidad protocolo de no sé qué Me ha dicho Vale, pues ya está No sé cómo me matan desde un golpe Imagino que me habrá pillado de pleno o algo Pero no veo yo Que el tío este tenga lo suficiente de esto como para reventarme de un golpe Tengo que crearme munición Que no se me olvide Lee el pincho conversación archivada de Elis Vale A ver, el protocolo de invasión Me han dado un... vale ¿Y por qué? ¿Y por qué? Vale, el tío era bastante drojadicto, ¿no? Vale, pues vamos a leer el pincho Eh... ¿Qué era? La Virgen Santa Hay un... hay un botón de todo leído ¿Qué pincho es? Conversación archivada Brick y Elis Vale Conversación archivada Brick y Elis A ver Chivada Brick y Elis A ver Brick y Elis Lee el pincho A ver ¿Puedo buscarlo de alguna manera? Brick y Elis Pues yo no la veo Aquí está Vale Envira información Perfecto Y otro pincho más aquí Vale No, el móvil es para abajo No, llamar no V Hasta luego ¿Qué te he dicho que hasta luego, compañera? A ver ¡Oh! Dios Dios Qué rabia Me da que No me aclararé nunca con los controles Es que aceptar con X me vuelve loquísimo Mensajes Mensajes, coño Buen trabajo Gracias Punto de ventaja Una de las cosas que se quejaban Es que realmente el tema de rol Tampoco es tan rol Y Joder Prácticamente tienen razón Aumenta el daño de combate cuerpo a cuerpo De máximo Daño por caídas Es que van a consultar Hombre, me vendría bien Hay otras pistolas Coño Fusiles y subfusiles Nada Bueno, nada, no Realmente estoy haciendo bastante Estoy utilizando bastante El fusil Otro curro Vale, curro completado Vale, pues Siguiente A ver Encargos Bugas Pues ahora sí que no nos queda Prácticamente nada Así que en principio Vamos a abrir el mapa A ver si tenemos algo cerca Mira que tenemos una Y vamos a ir haciendo Vale Vale Tienes los ojos hechos Mierda, tío Kratos Kratos Tío, me estoy intentando conectar ¿Eh? Ahora Vale Vale 55 1C 55 55 Perfecto Perfecto A ver 55 55 E9 BD-E9 A ver, ¿tienen cámaras a todo esto? Son cámaras, ¿no? ¡Maravilloso! Acabábamos de salir de la UCI cuando llegaron grabando con las cámaras para la Corpo Nos sacaron en pantalla, teníamos un guión Querían demostrar a la gente que les importan los veteranos El programa sirviendo con sangre Eso es La escopeta Joder, no me están dando la munición de la que yo gasto Os le decís, cariño Y luego se llevaron las cámaras y se olvidaron de vosotros Y nos dieron esto Tuvimos que devolver los otros implantes Los sustituyeron por basura de primera generación Se portaron fatal, tío Nos lo quitaron todo Nos usaron como... como... Está bien Lo entiendo Bueno, pues nada Munición de escopeta Yo quito esto por si acaso me da algún tipo de experiencia O me da algo de ingeniería Que no está mal ¿Eres una Corpo? Dímelo O disparo No soy una puta, Corpo Me llamo V Me envía Regina ¿Regina? Dile que le den por culo Adiós ¿Está cargada? Ah, vale Han puesto precio a tu cabeza Pero supongo que ya lo sabrás Sí, a mí también me importa una mierda Pero Regina quiere ayudarte ¿Ayudarme? Ella es la que necesita ayuda Era la mejor periodista que conocía Joder, fue mi mentora Y ahora... Es una bendita Pero a mí no me comprarán A mí no Vale Nunca jamás se vendió Va a quedar de cine en tu lápida Mejor que zorra bendita Sí que odias a Regina, ¿eh? Lo decía por ti No, no te molestan Portavoces hechos en serie Mentiras a todas horas Encubrimientos Antes las cosas eran diferentes La palabra de la prensa significaba algo Registrábamos todas las maniobras De esos hijos de puta Y ahora Demuestras que Arashaka tiene a Holt en nómina Y a nadie le importa una puta mierda Maravilloso ¿Por qué has hecho ese reportaje de veteranos Si nos importa todo un cojón? Para que la gente empiece a hacerse preguntas Se cuestione cosas Como tú Ahora Y ese grano de malestar Se convierta en una montaña de disidencia ¿Quién sabe? Merece la pena intentarlo Venga, vamos Aquí estás haciendo el canelo No vas a cambiar nada Huir tampoco cambiará nada Las apañaré sin tu ayuda ¿Todo esto es por rencor a Regina? ¿Quieres demostrarle algo? No sabes una mierda Eres un coñazo Vámonos No iré a ninguna parte Pues te pego un tiro No te obligaré Buena suerte Buscas con ahínco la verdad ¿No? Si quieres saber quién es ahora Regina Por lo que lucha Ve a verla Por lo menos Significará mucho para ella Max No me obligues Hablaré con ella Pero ya está Solo te pido eso Vale Vale Tengo que descargarme unas cosas Haz lo que tengas que hacer Ya Ya ¿Vienes? Va Vente para acá Bueno Por lo menos viene Aquí Hombre Yo Buenas tardes ¿Cómo va la cosa? Bueno Maravilloso Abandona la zona Gracias por la ayuda Me alegro de que hicieras Entrar en razón A esa mula cerca Ahora me toca a mí Lidiar con él En cargo cerrado Maravilloso Vale Porque tengo esta marcada Recoge tu recompensa ¿Por qué viene eso? ¿Por qué? Porque sois negros Muy buenas Muy buenas Carlos ¿Qué tal? ¿Dónde estás? Venga Déjame pegarte un tiro En la cabeza Señor policía Deme usted La recompensa Tío Son más desagradecidos De verdad O sea Me estoy tirando Todo el puto juego Ayudando a la policía Para nada Bueno Pues nada Recogemos la recompensa De la misión anterior Y nos vamos ¿Qué me das? Cuatro mil Maravilloso Voy a empezar a vender Usted tiene una escopeta Que era Dios Creo que es esta Me da a mí Que la escopeta Todopoderosa La he vendido A ver Un segundo Pues sí Me da a mí Que la he vendido Lo cual Me alegra Maravilloso Bueno Hay que hacerlo Por altruismo Para que después Te peguen dos tiros Cuando te vean Por la calle Ay, mando unas gafas nuevas Chaqueta De momento Nada Falda No tengo mods Para ponerle Y zapáticos De tapón De tapón Zapáticos De tapón Siempre Maravilloso Vale Vamos con granadas Y con rebotes Normales Es verdad Tengo rebotes Chachis Un 40% De salud Al instante Llevo 200 Que les den Por culo No 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 seas Tan mala persona Pues yo creo Que he vendido La Yo creo Que he vendido La La escopeta Buena Bueno Vamos a seguir Haciendo Secundarias Y aquí tenemos Otra Que no está Excesivamente Lejos La mujer Está Majísima La mujer Por el amor De Dios Bueno Por eso Que os estaba Comentando al principio Joder Que se me ha ido La conversación De encima Que estaban Hablando De eso De que Lo mejor Que le ha podido Pasar al juego Simplemente Ha sido Que saliera Super mal De bugs Porque No sé No sé Cuántas De estos Han dicho Que han roto Cuántas promesas Han dicho Que han roto Pero es como Una puta Barbaridad Y en ningún momento Dicen que sea Un juego Malo Ni que No sea divertido Ni nada De eso Simplemente Están diciendo De que Joder Se han flipado Tres pueblos Con el juego Pues va a repetir Empezaba a enumerar Cosas Que yo decía Digo Hostia Menos mal Que este juego No lo estaba siguiendo Yo En plan Joder Que ganaré Que hagan esto Digo Si no Pam Greer ¿Quién es ese? O esa Perdonad mi Ignorancia Escopeta Fusil Tenemos que crear Un montón De fusiles Un segundito Voy a seguir creando Voy a seguir creando No sé cuántas Tengo Pero bueno Bueno Hemos creado Unas cuantas La que hacía Foxy Brown No tengo ni puta idea Bueno Vamos para adentro Busca a Voz ¿Quién es huele? Vampanganda. Vale. Perdona por llevar los mensajes, ¿eh? Tomas personales. Perdona por llevar los mensajes. Ah, vale. Es este. Bueno. Ah, ¿qué has llegado aquí? Ah, ¿crees que estoy ciega o sorda? Cierra el pico si no quieres tragar plomo. Joder. Mira, qué cosillas interesantes. Vale, unas botas chachis. Pistola. Hombre, gracias por el fusil. Mira, te voy a... Te voy a robar, ¿vale? A ver... 55... 1C, 1C. Bueno, no hemos tenido para mucho más. Vale. A ver... 55... ¡Ah, qué cagada! Bueno, no pasa nada. Uh, ¿qué es esto? A mirarte en el espejo. Bueno, chato, vámonos. Coño. Coño. Que a veces no lo había visto venir, tío. No se me lo ha dado muerto, ¿no? El compañero. Por lo mismo se me ha muerto. Porque aquí no aparece. O eso se me ha largado. Bueno, está aquí, vale. Ven aquí, tú. Tonto pollas. Mierda, coche tienes, compañero. Vamos a entregar el coche. Imagino que tendremos... Jale y yo. De camino. A ver, el coche es una mierdecilla, pero corre el cabrón, ¿eh? No. 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 Hemos llegado. Sal. ¡Eh! ¡Fuera o te saco yo misma esos riñones! Nada, hombre, para eso estamos ¡Hala, arrea! ¿Me puedo quedar en el coche? Un trabajo impecable, Uwe Guambo dice que te deberías apodar Leona Loca Supongo que está contento Cierro el encargo y te envío la pasta Perfecto Claramente En el coche no me tenía que quedar yo Pero bueno A ver Aquí tenemos una Y no excesivamente lejos Escucha, los Melstrom tienen aún a matasanos El problema es que la retienen en contra de su voluntad La obligan a trabajar ¿Podrías rescatarla de esos psicópatas? Su hermano estaría muy agradecido Los detalles van a puntos Vale Creo que esto no me ha visto Así que hay que aprovechar La tengo Pues la verdad es que sí, compañero ¡Va, va, va! ¡Va, va, va! Me queda uno Uno o dos Uno Acceso concedido Gracias Creo que ya me había abierto yo Creo que sí, campeón Creo que sí, campeón Vale, encuentra a Lucy Lucy in the sky Vale Vale Bueno, me pillo a dos Que no sepa que me molestan hacer esto La verdad Me encanta que los cristales no suenen En este juego Vale, tenemos que entrar por la puerta Vamos a hacer Vamos a hacer Bueno, por aquí hay una cámara Si consigo Es que está cerrada la puerta Perdón Otra menos ¿Dónde está él? Ah, coño Que no lo veía ¡Hola, Inma! ¿Cómo estás mi alma? Mi vida Mi ser Mi amor No, mi amor No, mi cope Mi ser Mi radio nacional de España Mi todo Mi todo Todo ¿Cómo estás mi alma? Mi barbetis, por cierto Ayer me acordé de ti Cuando vi el Cuando vi los resultados Del De la copa del rey Pero mira Una alegría Que se van a llevar ¿Qué falta les hace a los pobres? ¡Ja, ja, 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 ja Pagando el seví Hijos de puta Puto asco Dan, de verdad A ver BD E9 E9 BD Hombre, me alegro por ti No por tu betis Tú ya sabes Que mis segundos colores A partir Uno Desde hace unos años Son los Verdi-blancos No dispares Soy médico No pertenezco a la banda Me da igual Vengo a robar dinero Convence a Lucy Para que se vaya El chino se ha cargado a Valencia Como muchos otros Vale Solo un segundo ¿Qué le pasa? Pueden aparecer más Borgs En cualquier momento Le han disparado Casi lo tenía curado Pero vuelve a perder sangre No tengo tiempo para tontadas La TEC que tienen aquí La TEC que tienen aquí debería estar en un verteder Tenemos que pirarnos Ya Ya que estás aquí Hazle un escáner Joder No hablas en serio Joder Que veo tus implantes Escanealo Tensión bajando Igual que la temperatura Está entrando en shock Intentaré controlar la hemorragia Dale una unidad de sangre sintética Venga Está en la mesa El primero por la izquierda ¿Dónde? Pero en mi mano no Yo que sé Hermosa Hay que esperar un poco Hasta que se cierre Venga Acaba de una vez Vale Parece que la crisis ha pasado Ahora hay que dejarlo dormir Gracias Ahora podemos irnos Seguro No te alejes de mí Y la cabeza gacha Coño La cabeza gacha Dice Si no queda nadie ya Con vida Venga Solo un poco más Venga Lo estaré diciendo En serio Lo que está pasando Tío En serio Lo estaré diciendo Pues ya tenemos Otra secundaria hecha Maravilloso Nada Mujer paso Estamos Bueno Pues Siguiente Misioncilla A ver Que tenemos por aquí Cerquita Otra Estas que son Yo creo que estas No me aparecen En el diario ¿Verdad? O sea que tengo que ir pillándolas yo Porque sí Completa otros cursos Hasta que ves Siis Alias Nancy Te esté disponible Para que la llames Sois futboleros Por aquí Para nada Te puedo asegurar Que el fútbol Me suda Tanto los cojones Como la política Lo cual no quiere decir Que hable de fútbol Alguna vez A ver Voy a tirar por pistolas Y eso Y punto Voy a darle A A Inteligencia Cuando pierde algún equipo De la comunidad valenciana Odio a todos los equipos De la comunidad valenciana Excepto el Villarreal Por razones que ya he explicado Muchísimas veces ¿Por qué aquí? Uy ¿Y esa es Lucy? ¿La del coche? Van a una velocidad Que lo mismo vuelcan Yo no quiero decir nada Pero este señor Lo mismo vuelca Tengo la voz tomada Pero ya desde hace Unos días Pero no Hoy estoy mucho mejor Que ayer Ayer estaba bastante jodido De la garganta Ahora entraremos ahí No me deja conectarme Ni hacer nada Ahora A ver 1C BD 55-55 Entrenas a porteros Yo fui portero En su día Y sacaba De las casillas Al entrenador De porteros ¿Estás ahí? Al ¿Estás ahí? ¿Estás ahí? ¿Qué le pasa a esta señora En la boca Vaya, me hizo una explota ¡Ay, que me he quedado enganchado! Coño, que esto me ha dado Cúrate Tío, pero ¿Quieres dejar de engancharte? ¿Te doy? ¿De qué estás aquí? Siguen a su ritmo De buggearse Los bosses Maravilloso Otro boss Que se me ha buggeado Me encanta De verdad Míralo ¿Dónde estaba? Todo buggeado Otras veces En el aire de milagro Sí, a mí me gusta Meterme con el fútbol O sea, me gusta Meterme en el tema Del fútbol Porque como La gente se enfada Yo creo que ese tío Ya puede salir de aquí ¿No? No aparece como Claro que sí Ya puedes salir ¿Cómo cojones va a salir Este señor Si está cerrado Desde fuera? ¿Sabes? Cuando te despiertas Y piensas Hoy será un día De mierda Todo va a salir mal Mira, igual que yo Todos los días Pues este fue Uno de esos días Tendría que haberme Quedado en la cama Igual que yo Todos los días ¿Por qué se le ha ido La pinza a esa tía? ¿Por qué la gente Tiene ciberpsicosis? ¿Quién carajos lo sabe? ¿Y por qué a nadie Le importa averiguarlo? La otra chica La de arriba Está viva Pero en las últimas Se desangra ¿Crees que puedes Hacer algo por ella? No lo creo Pero Regina enviará a alguien Todo estará bien Bueno Pues trabajo terminado Hasta la próxima ¿La próxima? Espero que no Bueno, pues ya está Esta se ha muerto sola Me parece Bueno Pues Chachi Hombre Se va a correr Del gusto Digo Gracias Vale 7A 55 7A Creo que me he engañado Pero bueno Pues otra misión hecha Madre mía Pues no estoy yo gozando Las misiones secundarias De este juego Que son una puta mierda Sobre todo estas Que no tienen puta historia Pero vale Lo mismo No se No se escapa De la muerte Yo no quiero decir nada Para allá No Tengo que salir Ah, por arriba No No Por aquí Ah, vale Pues ya estamos en la calle A ver Siguiente Oye, estamos dejando la ciudad Bastante limpita A la ciudad El distrito A ver A ver Compro un vehículo Bueno A ver A ver Aquí jaleí yo Así que ¿Por qué me cambia el GPS De dirección Cada 2x3 Aquí tenemos jaleo Vamos a hacer un vistazo A ver Si son chungos o no Bueno No parecen Excesivamente Difíciles Buenas tardes Y ya estaría Y así como se hace un trabajo Bien hecho Compañeros Aquí no se puede subir No voy a poder subir Bueno Por aquí Podemos subir Por encima del coche Eso es Maravilloso No No, 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 no Me cometí por medio Compañeros Creo que estoy Creo que alguien está fijado Dos vías Bueno Vámonos para arriba Llevo demasiado peso O algo Ya empezamos ¿Por qué no puedo correr? Ahora Vale Vale No Mierda Me estoy matando A gente inocente ¿Qué pasa por querer sobrecalentarme? Hija de satán Y ya estaría Tío Tío Lo del gps Así en general En la vida real A mí me tiene loquísimo También Que más de una vez Me han entrado ganas de cogerlo Y mandarlo a la mierda Vale ¿Qué ha pasado? ¿Por qué me he quedado? ¿Me he quedado? ¿Por qué? ¿Por qué me he hecho daño? Bueno Pues ya tenemos Otro listo ¿No podemos subir a este coche? No Vale Bueno Sigamos Con el trabajito Que no andaba muy lejos Por cierto A ver Moderada Vale Vale Ya Ya Seguimos Juego Bueno Lo que daría yo Por pillarme un carricacho Un carricacho Un carricoche de estos Que va por ahí Lo que van por ahí ¿No? Que están Están parados Ya estamos cerquita Servidores Huele a tiger ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer? No hay ninguna torreta ¿No? A ver Ahora me insuficiente Pues nada Maravilloso Ni se habían dado cuenta Ni se habían dado cuenta Por fin alguien que es capaz de luchar Por fin alguien que es capaz de luchar Has dado una cabecita Compañero Maravilloso Este ni se han enterado Pobrecico mío Ni se han enterado Sal de la sala Joder Y ya está Y ya está Y así como se hacen las misiones En este juego Hasta luego Y todas contentos Nada mujer paso Estamos La verdad es que me pagáis una puta mierda Pero vale Ojo Esta es épica Esta es épica Vamos a quitar Vamos a quitarnos de encima Toda la mierda Esta Vale Es que esta está bien Acción porque es no letal Acción bloqueada ¿Por qué? Ahora Vale Ahora que tenemos por aquí Son todos normalitos ¿No? Alcance Alcance 12 de alcance Alcance Vale Bueno Siguiente misión A ver ¿Qué tenemos por aquí? Mirad Esta que no es Un momento Tenemos esta del tarot Y aquí tenemos Bueno Aquí tenemos otro trabajo No sé Primero por este Debería empezar Debería empezar a quererme También unos cuantos Unas cuantas mun- Unas cuantas munición De pistola Que no me queda Mucha Mucha Que no Contra de bruces Es Buenas Que no Saying Hay Unete Que no Y ya estaría Además ha quedado En una posición perfecta Fijaos vosotros Aprovechando que Aprovechando que el cuerpo Aún está caliente Otra cosilla menos Había dicho que por aquí abajo Teníamos tres cosillas Para hacer Vale Pues vámonos Que salto encima de la gente Estoy súper loca Judy Uuuu Espérate ¿Cómo te encuentras? Me voy a poner bien pedo Me voy contigo Ya está No me han dado Nuevo trabajo Ni nada Que vuelvo a repetir Mi obsesión Bueno mi obsesión Queda como muy Psicópata Pero mi objetivo Ahora mismo Es tener un romance Con Judy Estas son mocks ¿No? Sí Madre mía Las texturas Vale Está aquí Bueno pues tenemos Otra carta del tarot Que es el mago Esta de aquí Vale Y ahora aquí Teníamos Varias cosillas Que hacer Como por ejemplo Cargarnos a estos Si es que me dejan pasar Claro O No Que Quiero Voy a ir en las piernas, para que no se mueva. Ya está. Tío, lo de las granadas no va excesivamente bien. Ahora sí. Bueno, un nuevo currel he hecho. Yo y las motos en este juego. Vale. Aquí tenemos una Fixer. O sea, que nos cuenta. Bueno. Uy. Que casi me tiro un rote y un pedo a la vez. Hubiera sido un logro. Hubiera sido el platino del juego. Ah, vale. Aquí estás. Piso 13, por favor. Gracias. Es que he estado mirando más o menos lo que hay que hacer para tener un romance. Yo pensaba que le había cagado y no. Me da igual, eh. Te la reviento en cero coma, te lo digo yo. ¿Dónde está esta señora? Aquí. ¿Quién eres? ¿Coño, Regina? ¿Qué tal con Max? No es fácil. Creo que era el primer de estar veo en persona. No le gustó tu nuevo yo, eh. A mí tampoco me molaban algunas cosas. Y ahora menos. Pero aprendes a aguantarte y punto. ¿Qué va a hacer ahora? Creo que no lo sabe ni él. Fijaos ahí bajo, tú. La de... La de... ¿Querías decirme algo? ¿Querías decirme algo? Del trabajo sobre la ciberpsicosis. Todavía nada. Aún necesito más datos. Vale. Esta organización que lleva la terapia experimental... No sé. No me fío mucho de ellos. Pero nos hacen falta más sujetos de estudio para tener esperanzas. No sufras. Coño, que me he engañado de... Me he engañado de botón. No sufras en reginajones. Yo lo haré por ti. Un suspiro, dice. Mis pedos son poesía y lo sabes. Te he puesto un ñorder hoy en el curro. Además he sido... De esas veces que dices... Hostia, tengo ganas de cagar, ¿vale? Y vas a bater, te sientas... Y no es que cagues, es que te desahogas. Pues eso he tenido hoy. Vale. Mapa. Esto que os digo. Que como... Que como... A ver, moción de pistola, fusil, escopeta, francotirador. Pistola, vale. Que como sé que tengo más de la mitad del juego en cuanto a misiones principales, voy a estar una buena temporada dándole a las secundarias, ¿eh? Lo siento mucho si la gente se aburre viendo esto, pero... Yo me lo estoy pasando bien, que es lo importante, y punto. Variante y más de... Es que voy como... A ver... ¿Esto qué es? Rebote. ¿Esto podemos crear rebotes? El tema de la creación es que, joder, tienes que subir un montonazo de nivel. Este es el que nos creamos, que es el Nekomata. Ah, y me dijeron que tenía que mejorar. Espérate. ¿Dónde se mejoraba el arma? Mejoras. Vale. Creo que era esto, ¿verdad? Vale, tengo de todo. ¿Veis mejor la ropa? ¿Dónde está...? Este es el que tengo equipado. Tampoco quita tanto, ¿no? Vamos a seguir mejorando esto. Bueno, de momento, cada hostia de este palo hace 450 de daño. ¿Es mucho? La verdad es que no. Porque este ya de base hace más. Pero bueno, me han dicho que este... Que este... Que este arma es emblemática. Que es la mejor arma cuerpo a cuerpo del juego. Un juego con este. Esto que tengo equipado... No puedo... Vale. No puedo, no puedo... Este sí. No, a ver, coño, que... Tampoco os digo que... Que caje... Tampoco os digo que caje, yo que sé. Pero... Tengo la... Lo iba a decir, la virtud. Más que la virtud. No sé cómo decirlo. Es un poco absurdo. De que cuando cago, así... Eso que cagas en plan... Guay. No me suele oler. Y ya está. Y así es como damos la vuelta aquí en este juego. Venga, hostia. El día que les dé por arreglar... Las físicas del juego... Os puedo asegurar que... Seré incapaz de pasármelo. Voy a estar muriendo al volante... Bueno, al volante, al manillar de la moto. Lo sabe Dios. Me encanta, de verdad. ¿Qué le pasa? ¿Qué te has hecho en los huevos? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿En serio? ¿También quieres mi historial médico? Solo quiero asegurarme de que no eres un ciberpirado. No, es... ¡Ah! Un pequeño problema con el implante. ¿Contenta? Bueno, ¿me ayudas o qué? Vale. Muy bien. Muy bien. ¿Pero qué hacemos aquí parados? ¡No! ¡Al coche! ¡Vamos! Pero viene eso, ¿no? Maravilloso. Esta señora tiene un implante... Vamos a ver. Vale. Básicamente tiene un problema de huevos. Amante bandido. Seré tu amante bandido. Bandido. Corazón, corazón malherido. ¿Cómo lo sabes? Sea algo de implantes, incluidos los del Mercado Negro. Una serie de... Seré. ...dejaron de venderlo, aunque aún se compra en las calles. Oye, mira. Gracias por no descojonarte de mí. Te lo agradezco. La verdad es que no ha sido fácil. ¿Qué te... ¡Qué mala pata! ¡Ah! ¡Venga, cárgatelos! No me va a cárgatelos. No da calores, Chum. Ahora se va. ¡Ah! ¡Que no me acalore, me dice! ¡Joder! ¡Me arden los huevos! Relájate. Hago lo que puedo. Eso le decía yo a mi novia. Y tampoco le hacía ni puta gracia. Bueno. Lo mismo me estoy viendo un poco arriba, ¿eh? Un implante de Viagra. Por un... O sea, por un momento había pensado que iba sin calzoncillos. ¡Casco! Será mejor dar un rodeo. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Me cago en todo lo que se menea! ¡Ya! De verdad tienes que gritar tanto. Pesado. Pero tú sabes cómo duele esto. Es como meterla en un puto sacapuntas. Dios. Pues sufre en silencio, Chum. Lo que no te mata te hace más fuerte. Ya sabes. ¡Uf! ¡Qué gracia me haces! Me acaba de doler a mí lo que ha dicho este señor, ¿eh? Creedme. ¡Cómo duele! ¡Cómo duele la hija de la gran puta! Vale, hemos... ¡Luego te pago! ¡Ya te llamaré! Pero... ¡No puedo! ¡No puedo! Pobre señor. Vale, tío. Tengo... Tengo un distrito casi limpio, ¿eh? La tontería. Os está quejando el pobre. Ha sido... Creo que incluso diría que sobraba. Si yo más de una vez me he pillado la puntita con la cremallera y he visto... He visto a Dios en ese momento. Del dolor. Porque los huevos no se pillan más de una vez con la cremallera. Pero ¿qué es la punta? Como decía Andrés Montes. Dolor. A ver qué nos encontramos por aquí. ¡Ey, ey! En cargo rápido. Los Melstrom han mangado una furgo de Malorian. La guardan en un escondite. Ve a la dirección que te adjunto y trinca el pincho de la furgo. No me hace falta matar gente. Punto. Venga, hombre. ¡Ahí vamos! ¡Ahí voy! ¡Ahí voy! ¡Ahí voy! ¿Dónde está que me estás precalentando? Por cierto Con calzoncillos eso nos pasa, también pasa, créeme Coño, ¿qué es la cámara? ¿No? Pues sí, era la cámara ¡Estoy acorralado! Lo sé De verdad que lo de este arma es Brutal, ¿eh? Hace como unos cuantos niveles Que no la actualizo O sea, la debería mejorar y tal Madre mía, esta pistola tiene como mucho retroceso, ¿no? No me gusta nada Esta pistola Esperate, que me vaya recuperando Venga, hombre Por el amor de Dios Que lo tenía al lado Sí, los tenéis ¿Dónde? ¿Uno está abajo? Está aquí, ¿no? ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! Pues nada, vámonos para arriba Porque no puedo correr a veces No, esta es la nueva La que le he puesto La modificación de De no letal Pero es la nueva Pero supone que O sea, son no letales Pero hacen más daño Tío, este juego te dan de todo, macho Mira que tenía Un poco de Un poco de miedo De decir Hostia, lo malo que soy yo Jugando los juegos en primera persona De disparos Me va a faltar munición Por dos lados Para nada Maravilloso Maravilloso Le he cagado Ahí estamos Eh, ¿por qué he fallado? ¿No era BD55E9? No, no, no Juego no Se me ha quedado Pues se me ha quedado Buguet Se me ha quedado Buguet Pero bugadísima que se me ha quedado No me lo puedo creer Se me ha quedado Bugueado No me lo puedo creer 20, 43 Vamos a volver a hacerla Hace casi 10 minutos Pero bueno Se me ha quedado bugueadísimo Vale, pues ya está Vamos a repetirla y punto Tío, no entiendo por qué el GPS me lleva En dirección contraria Lo digo en serio Qué guarrada Pues sí, pero bueno Es lo que hay Por suerte Te hace autoguardados Cada poco tiempo Por suerte Hey, hey, encargo rápido Los Melstrom han mangado una furgo de Malorian La guardan en un escondite Ve a la dirección que te apunto El pincho de la furgo Resumiendo Robar a los ladrones Si necesitas más info, echa un opal apunto Vale ¿Quién me está sobrecalentando? ¿Qué hace este señor? ¿Escondiéndose así? ¿Qué es lo que me está sobrecalentando? Hay algunos enemigos que son Jesucristo Maravilloso Te pasa por intentar sabotearme, cabrón Viva la puntería Pues eso, viva la puntería ¿Dónde estás? ¿Quién me está sobrecalentando? En las espinillas Que duele más Venga, hombre Juego que te estás pasando Llevas un par de días, macho Llevas unos días Juego Que ojito Ahí, ahí En la espinilla Que le duele Sería para liarla Sí Pero A ver Te recuerdo que El juego No tendría por qué tenerlo ¿Dónde cojones está? Que lo tiene bastante a menudo Por cierto El pincho este no lo voy a coger Que total Para lo que me dan Que me dan componentes Un poco más Así que vale Vale más la pena Desmontar Desmontar armas Bueno, pues ya está Ya está Eh, espérate Aquí hay algo Algo lila Un pistolón Maravilloso Hasta luego Aquí A ver 55 1CE9 Bueno, me han dado Algo épico De hackeo Pues eso Asumir el control No Vamos a entregar Vamos a entregar El paquetito Voy a hacer Tres chatarreros Menos Que no tenían culpa De nada No Pero son chatarreros Y me llevan Amargando el videojuego Gracias por el pincho Seguro que me es útil Encargo cerrado Maravilloso Bueno, pues ¿Qué más tenemos por aquí cerquita? Otro Venga No está muy lejos A ver Al final me estoy sacando una pasta Aunque no sé para qué sirve Pero bueno Me estoy sacando una pasta Acceso concedido Lo sé que me ves ¿Pero por qué? ¡Hala! A vuestra puta casa ¿Por qué? y ya estaría coño, está aquí la policía tío, pero ¿ves lo que os digo, tío? ¿haces algo que dices bueno, voy a cargarme a esta gente porque me pide al juego que me cargue a esta gente y se pone súper violento la policía conmigo queda alguna cámara, mira se acabó la cámara alguna más por aquí bueno hasta luego, cámara me acabas de disparar quítame lo de cima ¿por qué no aparece nada? vea la sala de servidores ¿dónde está? a ver, no tiene que estar muy lejos quiero decir ¿me marca aquí? cae de la boca, hombre ah, vale me marca arriba vale, pues tengo que estar por ahí arriba habrá que buscar unas escaleras o algo aquí ¿qué pasa esta señora? vuestra puta casa, copón hostia, pues aquí vienen unos cuantos, ¿eh? yo no quiero decir nada pero vienen unos cuantos por aquí pero quieres cogerlo lo que sea bueno vale vea la sala de servidores no tiene que estar muy lejos y ya está por aquí no se ve nada así épico aquí sí forzar a estas alturas ¿dónde está la cámara? está la sala de servidores, ¿no? yo creo que esta cámara no existe yo creo que no existe a robar la grabación, vale ahora lárgate de ahí te voy a arrancar el corazón los enemigos que enemigos que enemigos tú bueno, espérate que se me ha liado tío, a veces se raya el control, ¿eh? porque ahora mismo no pudo correr ni moverme rápido solo estás empeorando las cosas para ti sal ya a ver, es porque tengo demasiadas cosas en el inventario bueno, pues se mira enseguida a ver arma uy, no no puedo desmontar aquí está que se me vuelve loquísimo el mando, ¿eh? o sea, el mando y el juego en general escopeta dobleca... no, quiero escopetas bueno, vamos a dejarnos esto por calidad por calidad vale pues en principio ya nos podemos mover así que zona hostil claro que sí vale, pues o sea, son las nuevas no sé si tenemos algo cerquita y hacemos la última mira, esta no está excesivamente lejos no está excesivamente lejos y con esta cerraremos el directo tengo los datos gracias, sube encargo cerrado un nivelito más me quería subir al ya estamos ¿por qué no puedo correr otra vez? tío, he llevado un par de días bastante toca pelotas en cuanto a bugs, ¿eh? vale, ¿en qué momento? un segundo que me he quedado sin granada de fragmentación ¿en qué momento he cambiado de granadas? tío, pasan cosas muy raras en el juego, ¿eh? hombre, estamos al mando muchísimas gracias por esa pedazo de raid compañeros, ¿qué tal? ¿cómo lo lleváis? buenas, Fran ¿qué tal? bienvenido, bienvenido, bienvenido iba a decir bienvenido o bienvenida creo que queda claro que eres bienvenido buenas, Black te dejas mi follow muchísimas gracias, hombre bienvenido y te vas a la ducha lávate bien detrás del iba a decir detrás del sobaco en serio debajo del sobaco que ahí se acumula mucha mierda te lo digo por experiencia vale, pues vamos a ir a la misión esta ¿dónde estás jugando en PC? hasta luego, Black y si lo vas a preguntar me va finísimo una pena que se buguea tiene algunos bugs tontos pero el juego es muy disfrutable quejas cero bueno, se me acaba de buguear hace un momento una misión estamos con el GPS otra vez es verdad que desde el último parche pasan cosas muy raras sobre todo a nivel gráfico yo creo que ha pasado por aquí, ¿verdad? algo me dice que ha pasado por aquí ya el tío de los huevos ardientes maravilloso sí lo sé, lo sé es una manera de describirlo bueno, te he transferido los fondos gracias ¿todo bien? consiguieron salvarte las ya sabes ¿pelotas? sí todo lo que pudieron al menos ya no me duele bueno cuando se cure pillaré un modelo superior algo de lo mejorcito a ver en Play 5 me han dicho que va bastante bien la próxima vez mírate bien la garantía lo haré cuídate tío bueno pues ya tenemos ese completado ahí tenemos espérate esta que teníamos marcada no a la tontería vuelvo a repetir he hecho una limpieza de 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 misiones aquí bastante interesante seré tu amante bandido bandido por cierto la gente que no lo sepa ojo spoiler muy buenas finales de año ¿qué tal? señor estamos al mando no sé quién eres pero bueno bienvenido bienvenida si eres Tereo David vuelvo a repetir la gracia que tienen las misiones que son títulos de canciones ya las misiones me remito ¿cómo hemos cambiado? aquí no hay playa el día de la bestia el vas del obrero todas las conozco ¿no? pero por ejemplo bueno estaba carne para picadora estaba buenas buenas me voy a referir a usted como vale eres David vale 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 perfecto me alegro estaba grabando podcast ¿no? es miércoles hoy doy por hecho que estabais con el podcast el podcast de Tits lo que pagaría yo porque esta gente se metiera también a grabar por Twitch en directo que mira que mira que lo he propuesto a veces pero no hay manera de convencerlos para que vengan porque me parece una manera super guapa de interactuar con la gente en directo para luego compañero si si a mi joder es que yo se lo he dicho un montón de veces tío vamos a sentarnos los piernas que no grabamos tío y hablamos de cosas y no les hace mucha gracia lo de enseñar la cara no se por qué pero bueno de vez en cuando les engaño hacemos algún especial en directo si coño si lo sé si yo cuando hago los directos de mis mierdas que hablo de mis mierdas literalmente joder viene gente y charlamos y contamos cosas y luego si aparece alguien de estos Charlie o Falli o Deca o quien sea la gente se anima más todavía y tío hay interacción si si no yo lo tengo claro a ver ellos quieren hacer el podcast en plan podcast vale que yo lo entiendo también soy de los que piensan que me gustaría que la parte de los debates se hiciera en directo pero bueno más que nada para escuchar a la gente y eso pero entiendo el concepto de grabar los podcast y aparte pues hacer charlas por Twitch insisto no hay manera hijos de hijos de hijos de puta hijos de satanás el bar de los primeros es la de escape si estará de aquí para allá de la fuga carne para la picadora de la polla etc 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 a ver yo lo de Deca lo entiendo porque Deca a ver tiene las tiene las niñas y eso es un poco difícil que grabe con cámara vale pero hostia aunque no sea con cámara aunque sea por audio meteos tío y hacemos charlas pues les cuesta les cuesta venga David pues nada muchas gracias por la raid y por pasarte yo lo dejo hago esta emisión lo dejo también que mañana hago madrugón por cierto cyberpunk recomendadísimo por el amor de dios que bien me estoy pasando soy la mano de dios ay dios pues será la mano de dios hermoso pero la que te ha caído soy pequeña si yo me levanto a las cuatro y media también por temas de por temas de trabajo básicamente ¿qué está haciendo? a ver me levanto a las cuatro y media pero entro a las seis ¿eh? pero como tengo que hacer cosas en casa antes de salir hasta luego venga una brisa David que vaya bien lo que queda de día y la semana si no nos vemos lee el pincho adiós venga hasta luego y pues ya está detección sobre psicópata a dos metros bajo tierra y va a decir ¿sabes? una canción de boicot no pero no es 10 metros bajo bajo el suelo pinchos a ver ahora para encontrarlo ¿sabes? ahora para encontrarlo bueno espérate ¿cómo se llama? ¿estáis enfermos? sí sí porque tengo que llegar prontito al curro para organizarme todo el día leer el mensaje leer el mensaje de Regina perdón móvil 17 mensajes ¿en serio? vale bueno mola que puedes interactuar con mensajes que son tonterías pero molan un huevo vale todos estos son los que hemos hechos ya esta teníamos ya hecha ¿no? sí pero a ver que nadie se piense que yo estoy a 15 minutos del trabajo o sea no tengo que hacerme 60 kilómetros ni nada de eso simplemente me gusta levantarme pronto llegar pronto y organizarme todo para que a las 6 en punto lo tenga todo organizado para para intentar por todos los medios no ir con la lengua afuera porque llevamos una semana que ojito pues bueno gentucilla mira nuevo curroso payaso ¿qué canción es esa? a ver que me dice después sos payaso me tiembla los pies a tu lado me dice que estoy descolorido os cuento una anécdota de esta canción esta canción me comió un coño ah él es un mentiroso por supuesto que sí se puso tan putamente de moda esta canción vale muy bien carlos yo lo voy a dejar también ya voy a a dejarlo cerca de alguna misióncilla a ver si hago un viaje rápido por aquí y lo dejo yo también que tengo que cenar y ducharme ¿dónde tenemos un viaje rápido ahora? no voy a encontrar ningún viaje rápido me da a mí que cuando llegue a la misión principal voy a estar rotísimo si ya de por sí lo estoy podemos comprar el vehículo pues eso ya tenemos el vehículo vale voy a mirar a ver esta misión y lo dejaremos nada más llegar así lo tenemos listo para no sé si mañana me va a dar tiempo de hacer directo tengo que hacer cosillas temas personales tengo que tanto han muerto hay conversación con Johnny los maelstrom tienen un problema con un ciber psicópata lo quiero vivo así que esfuérzate vale tengo armas tengo armas no letales vale seguimos curro que es este de aquí perfecto pues nada a ver ¿qué me dices? vale pues eso lo vamos a guardar si no me engaño de botón y bueno gentucilla como siempre os digo muchísimas gracias por haberme aguantado sed felices un abrazo y hasta luego